Uy chaval, uy chaval, te vas a quedar flipando cuando veas esto La misión principal está ahí al lado, así que no os preocupéis que ahora mismo la empiezo Pero esto tenéis que verlo, tenéis que ver todo lo que he ahorrado y lo que me he comprado Eh, a que mola, una katana, chaval, de nivel 5 Me ha costado dos ojos de la cara y dos riñones Pero me la he comprado, soy feliz Esta crema, una katana, una katana, tío, de nivel 5, es un pepinaco de arma Y yo sigo siendo nivel 3, que jodido, que jodido macho Sube coñor, no, venga, tú pues, muy bien Muy bien Tranquilos, eh, que solo voy a coger esto y ahora vuelvo, eh, veis, veis, no ha pasado nada Ningún gatito ha muerto, eh, tranquilo, venga, respiradondo, respiradondo A ver, secuencia 5, recuerdo 2 La ley, ni puta idea El caso está en francés Muy bien, Lafrenia, ¿dónde te escondes? Lafrenia La ley, auji, blessu Asesinatos con pipa Eso está hecho, bro Aunque... Esta gente está muy así, muy... Van de dos en dos y... Coño, baja Uh, lo hemos vuelto a coger Oh, no, hay... Dislike Vamos a entrar de forma normal, no vamos a cometer ninguna locura, ¿no? De momento ¡Mira lo que tengo! ¡Lol! Eso es un bordo del 74 Lo único que puede hacer es soportarle una guardia ¡Ja! ¡Qué chanchulleros! Lo vemos por detrás Si alguien pregunta Vimos una entrada desprotegida Y decidimos mejorar la seguridad Mejorar la seguridad Eso me gusta Mmm, vale Estoy procesando, vamos a ver cómo... Parece que... Una cantidad de armas bastante inquietante Lafrenia debe planear algo muy grande ¿Qué están puestos ahí los cabrones? ¿Dónde se supone que debemos poner? ¡Ah, mierda! No te... Un momento Sí, sí, sí Pero ven Me voy a apartar un poco Estoy perdiendo el tiempo Eso Voy a tener que abandonar la cobertura E ir a por él Cuidado Que me ven En serio Eso te pasa por ahí a lo loco A Tuntún Ostras, que hay un camper Pero a ver ¿Cómo la misión Me puede decir que asesine A dos personas con pistolas? Que eso sería un suicidio Eso sería Condenarme a morir Joder Haría ilusión Apagar esa alarma Pero el tío Se está ahí un poco Así que vamos a pasar un poco Y vamos a escalar Y a subir para arriba ¿Por qué flota un... En serio Esto es súper raro Porque está flotando Y la luz le está dando Ahí en plan Como si esta arma fuera Jesús ¿Sabes? Como si Jesús hubiera resucitado En un arma Súper raro ¿Qué hay? A ver RT A Parkour Hacia arriba Eso es Hacia abajo Gracias Barrio Sésamo No sé qué planea Pero es algo grande Y ahora sé dónde encontrarte Gran maestre No creo que sea seguro Dejar esto por ahí tirado ¿Dónde Dios? El almacén de pólvora Va a estallar No Claro que no podía ser Tan sencilla ¿Verdad? Yo solo quiero usar Mi katana Oh shit Ah vaya No sé por qué falta un bloque ahí Pero Perfecto Creo que es una mala idea Venga Que tienes ahí cosas Para subir A agarrarte Y todo eso Eso Muy bien Me heche A agarrarte A agarrarte Fuerte No soy No sexual No soy No shares No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no te deja tan cerca. El Profeta, secuencia 5, recuerdo 3. ¿Les ayudamos? A la guardia de élite del maestre no nos necesitan. Tendrás razón. Debo buscar un sitio donde esperar antes de que lleguen los demás. ¡Suscríbete al canal! Este puto amo nada más empieza el juego que sabe hacer asesinatos dobles y mil virguerías. No, esto le da un toque como más guay, ¿no? Sacándole el punto positivo. ¡Ey! Ah, vale, estaba aquí. Si, hallo. Aquí no hay nadie. Hombre, esto no cuenta como persona, ¿no? Porque si no habría mucha gente cerca. ¿Pero qué han hecho aquí? ¿Pero qué han hecho aquí? ¡Por Dios! Podré usar... Mi catana. Espera, espera. Acaba de decir Earno por la puta cara. Es como... Oye, voy a delatar a la única persona que me puede salvar. Hostia, no, no, no. Yo voy, voy a saco, ¿eh? No permitiré que los toquéis. Oh. Lo único que le echaría en cara a este juego es la cámara de batalla, tío. Que muchas veces, pues veis, así no se ve el enemigo y no se ve si me ataca o no. Sí, ahora mismo me atacaría y no podría defenderme. ¿Está usando una...? No, no me gusta. Pero... Pero atácame a mí, no le mires a él. ¿Ves? Sí, mi catana es muy sensuado. Has llegado en el momento adecuado. Reuniré a vosotros y defenderemos la posición. Si es necesario, cubriremos... No hay por qué ponerse violentos. No hay por qué ponerse violentos, tío. ¿Por qué se debe esto? La verdad es que el fuego parece un poco falso. ¿Me van a seguir? Final hecho a medida. Bastardo. Uno menos. Tu laberintos es un... Madre mía. No fui buscando el cofre y lo sabéis. El cofre vino a mí. A lo mejor si voy a por él, puede que el tío ese me vea. Anda, ¿ahora tengo tres? Es verdad que compré, coño. El tío va a venir. Pero ¿dónde te has metido? ¿En serio? ¿Estás solo? ¡Ho, ho! Está el muerto, hijo mío. Está el muerto. A ver si está marcado o no. Porque si está todo rojo, no sé si está marcado el tío. No está marcado. Sí, ahora sí. Perfecto. ¡Lol! ¡Mierda! ¡Landry! ¡No ha sido... ¡Muere, moderado! Por cierto, saquear sí da... ¡Pim, pim! De lejos te estás... ¡Pim, pim! ¡Coño! ¡Hojas fantasmas! ¿Sólo este para defender eso? ¿Sólo este para defender eso? No, 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 eso sí. ¡No te caigas! ¡No, Jesulín! ¡Uf! Chiro está muerto, ahora sí que lo está. Poner a más hombres en esos muros. Que las puertas estén cerradas. El maestro ha dado... Esto muestra dónde estará la frenier exactamente en cada momento. No podían ponérmelo más fácil ni a propósito. Y... Faltaba aún donde estoy yo y... Vamos, ya. ¡Oh! Le doy un beso. ¿Eso soy yo? Eso... Vale, es que va a estar dando vueltas y... ¡Ya te tengo! Está bien el nivel de posibilidades que da el coño. Ah, te dice por dónde va a estar y todo. Ah, era esto. Esto es la marca. Si me da tiempo, voy y me lo cargo. Perfecto. Ya que estoy, voy a mirar que ese D será de nivel 2, sí o sí. Nivel 2, pues, lo sabía. Solo este. Ey, cabrón. Se dio la vuelta rápida. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a esperar? Vale, debería esperar en un farto de... Bueno, mira, este está en rojo y... Podría... Espera. Sí, venga, da igual. Lo hago y ya está. Es que ahí no sé si llego. ¿Qué creéis? Está un poquillo lejos. Mejor miro bien, ¿no? Miro los puntos rojos. Miro exactamente cuál. Venga, y no bonito. No, joder, se lo está a este. Pues nada, aquí mismo. Nada por culo. Lo que tenga que ocurrir y que ocurra. Me encanta que el blanco venga a mí. Uy. No, para sabotear ahí a lo lejos. Vuelve aquí, que haremos ver velada de hijo de puta. La verdad está en peligro, hermanos. La acosan desde todos los frentes. Los jacobinos la retuercen sometiéndola a sus planes populistas. Esos proyectos entre la multitud prometen libertad, igualdad, fraternidad. ¡Danayas! En nuestra propia... Pretenden que la abandonemos y nos unamos a las fuerzas que rechazamos. Y siempre, siempre, los asesinos acechan en las sombras en busca de señales de debilidad. Señores, que hay que esperar, ¿eh? Que seguro que ya algunos estarán un poco... ¡Modete, hijoputa! Joder, tranquilo, macho. ¿Para qué robe el mapa? ¿Sabe por dónde va? ¿Viene por aquí? Sí, sí, pues ya está. Vamos a esperar. Aquella, aquella tenía que sabotear. Es la única que me quedaba por sabotear. Y ahora está llena de prostitutas. Y como que no. Vamos a ver qué va a ocurrir. Aunque si el tío se queda a esa distancia... No creo que lo pueda matar. Porque el tío que maté es porque se puso al lado. Así que tendré que salir ahí a lo loco. No me tengo por qué quedar aquí. Podría haberme movido por otro lado. Ponerme en otro punto de asesinato. Pero no sé. Aquí está bien. El tío va a venir al lado mío. Así que aprovecho. Supongo que se parará ahí también. Que había un punto de asesinato por esa zona. O no. Se supone que había uno por donde estaba el gordo. Tienes que venir aquí, ¿eh? No te me... No te me escabullas. Será hijo de... Tenía que venir por aquí, cabrón. Imagino que se ha recibido el papo. Por supuesto, hermano. Has hecho un gran servicio a Fran. Se murió de sida. ¿Está muerto, no? ¿No? Oh, tengo sida. Tengo sida. Vaya. Ya, ya. Ya sé que me tengo que acercar, joder. Por mucho que me lo diga al juego. Era... No lo imaginaba. A ver, vamos a buscar el... Mira, ya había otro fardo de heno. Estoy analizando la cosa porque esto está negro. Hay demasiada gente ahí. Tenía esperanza en ese plan. Que le matara la hoja fantasma, pero... Hostia, hostia. Que este ni lo había visto. Vale, mira. Lo que voy a hacer es... Lanzar una bomba de humo ahí. Y con la misma voy corriente y lo mato. Entonces, álzate, hermano. Y ser bienvenido. No confiáis en él, ¿me equivoco? Mi Gabo es un buen hombre. Un hombre honesto. Mirabó es un borracho con delirios de grandeza. Y no olvides... ¿Quién es el gran maestre, la Frenier? Lleva esto inmediatamente al gran maestre de la ser. Debes entregárselo en persona. Sí, maestro. Maestro, tenemos un problema. Cristóf ha dado información a nuestros enemigos. Debemos suponer que este lugar ha sido descubierto. Hay que adelantar los planes. Reúne a los hombres. Atacaremos el hotel de Bobé esta noche. Pues al final salía de puta madre, ¿eh? ¿Eh? Oh, en el aire Oh, en el aire Oh, en el aire Increíble